Polinización manual de chirimoya Debido a la dicogamia o falta de coincidencia de los órganos sexuales masculino y femenino de una misma flor para realizar el proceso de polinización efectivo es necesario realizar la polinización manual de flores para mejorar los rendimientos y calidad de la fruta se realiza durante el periodo de floración en el cual se obtiene estambres de flores en estado de hembra recogidas en horas de la tarde y que cambian al estado de macho hasta la mañana del día siguiente luego se recoge los estambres y polen en un recipiente se los mezcla con harina de maíz tostado en la proporción 5 por 1 y se procede a polinizar las flores en estado de hembra empleando un pincel enfundado de frutos cuando los frutos alcanzan un diámetro entre 3 a 4 centímetros se puede enfundar los frutos con fundas de papel kraft como alternativa para reducir el ataque de mosca de la fruta